Sí, partido raro, la verdad que empezamos nosotros mejor los primeros 15 minutos, después el equipo con el primer gol creo que se desesperó un poquito y bueno, después el penal que para mí no fue partido medio raro, los muchachos por ahí, nosotros como estar afuera de todo les dije que era un partido para estar tranquilo, para jugarlo, pero bueno, nada, salió de esta manera la verdad que no esperábamos perder así, pero nada, nosotros estamos pensando en reducido ya, así que vamos a ver la última fecha, a ver cómo estamos con los temas en la exposición, a ver si con las Ferreres ya meten un equipo alternativo y pensar en reducido. Pensándolo tranquilo y partido a partido, definimos el primero de local y después bueno, después según como nos toque la llave, ver cómo son los cruces, pero nada, todos los partidos van a ser finales, así que eso es mano a mano, ya se saca otra cosa, otro plus, no era un partido como el de hoy, hoy teníamos a Reynoso contra esa amarilla, a Guille, a Esteban también contra esa amarilla, así que nada, jugamos medio condicionado en eso, opté por poner a todo el equipo que venía jugando por una cuestión de que no quería que estén tanto tiempo parado con el tema de la inactividad para que llegara reducido ya con ritmo futbolístico, así que nada, vamos a ver, vamos a ver pasar el partido del sábado y después ya prepararnos de lleno para buscar el objetivo.